El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Saludos nuevamente a apreciados amigos de 3ABN Latino. Les saluda Mayra Cruz. Hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. Estaremos hablando de una bacteria. ¿Cuál será? Nuestro invitado aquí les va a hablar. Luis, ¿cómo estás? Oh, estoy muy bien, muy bien y alegre que vamos a compartir otro tema de salud. Vamos a hablar sobre Helicobacter pylori. Ese es un nombre bastante largo y complicado. Sí, a veces simplemente dicen H. pylori. H. pylori. Más fácil, podemos seguir el programa de esa manera. Perfecto, y esa bacteria, ¿en qué parte del cuerpo le gusta alojarse? Ah, le encanta el estómago. Vive ahí, en el estómago, causando problemas, así que generalmente se trata de erradicar. Ah, ok. ¿Y cómo se contrae esta bacteria? Pues generalmente por comidas contaminadas, agua contaminada, y algunos científicos dicen que si se besa a la persona equivocada, pues también se le puede contraer. Que tiene el H. pylori, lo puedes... Si besas al que no debe de estar besando, pues entonces vas a tener problemas, no sabes si tiene H. pylori. Muy bien, cuidado con eso de besar. He escuchado aquí, especialmente en los Estados Unidos, que muchas plantaciones, por ejemplo, de lechuga, algún vegetal, se han contaminado porque aguas negras, especialmente de lugares donde los cerdos, ¿verdad?, están ahí viviendo, se han encontrado esas aguas con lo que está plantado en el jardín y se han contaminado con el H. pylori. Esa es una de las maneras más comunes. Seguro, esa puede ser una manera en que se puede contraer. Así que entonces, cuando un vegetal, tenemos la sospecha de que está contaminado, mejor es no consumirlo, ¿verdad? Sí, y casi siempre el gobierno está al día de eso avisando a la gente en cuanto a la lechuga está contaminada con tal bacteria o tal bacteria y casi siempre avisan a la gente. Y mejor tener nuestro jardín en un lugar seguro, que estemos, ¿verdad?, pendientes de que nada extraña, ningún animal extraño o cuerpo de agua, ¿verdad?, sucia, los vaya a contaminar. Eso es lo que se recomienda, que cada persona tenga su propio jardín, su propia cosecha y su propia comida. Eso sería magnífico, que aunque sea un pedacito pequeño de tierra en nuestro lugar y aunque sea que tengamos una plantita de tomate o una hierbita medicinal, por ahí podemos comenzar e ir poquito a poco, según aprendemos, ¿verdad?, y por experiencia añadiendo más hasta que tengamos un pequeño jardín de provisiones para un caso de emergencia o para alimentarnos, ¿verdad?, regularmente. Exacto. Son mucho más saludables y así no corremos el riesgo de que nos contaminemos con el H. pylori. Exacto. Y después lo han enjuagado muy bien. Algunas personas usan agua oxigenada, otros usan a veces una cucharadita de Clorox en un galón de agua y ahí los dejan también. Así que pienso que esos métodos son bastante seguros. Ok, sí, el de Clorox, como pienso que le va a cambiar el sabor a la comida, pero sí, sí es cierto, lo recomiendan de esa manera. El H. pylori se trata convencionalmente, inclusive el tratamiento convencional funciona bastante bien, el único problema es que se está creando resistencia. Generalmente lo que se recomienda son dos antibióticos y una medicina para el estómago y eso se utiliza por de 10 a 15 días y casi siempre erradica. Y cuando se comenzó a usar este método, pues estaba funcionando y está funcionando bastante todavía, pero como dije, se está creando resistencia a la bacteria, se acostumbra y ya no está funcionando la antibiótica. Hay personas que le dan de todo y aún permanece. Por lo tanto, los científicos están buscando alternativas en la naturaleza, en los alimentos, en las especies, diferentes plantas medicinales que puedan utilizarse para erradicar esta bacteria. ¿Y hay algún método alternativo, método natural para erradicar la bacteria? Sí, sí lo hay, pero quizás podemos hablar antes de por qué queremos eliminar la bacteria. Si afecta alguna parte de nuestra bacteria. Sí, sabemos que ya afecta el estómago, causa gastritis, puede causar gastritis, gastritis crónica, atrófica y también puede causar úlceras, se cree que el 90% o más de las úlceras son causadas por esta bacteria y a veces es silencioso, la persona no siente nada y puede perdurar por un tiempo y muchos años con esa infección dentro y eso le puede causar cáncer del estómago. La única manera de descubrirlo, sí hay anticuerpos que se pueden ver en la sangre, pero es casi siempre, hacen una endoscopía, hacen una biopsia del tejido y chequean si tienen H. pylori. Esa será la única manera de saber si tenemos la bacteria. Bueno, esa es una de las maneras, tienen el método de la sangre, también tienen un método de medir los gases que salen por la boca y también analizan las materias fecales, a ver si tienen H. pylori. ¿Y qué síntomas podría tener una persona que tiene esta bacteria en su estómago? Bueno, lo que va a sentir si está activa y causando problemas, causando síntomas, va a tener los síntomas de agruras, el ácido le está subiendo, dolor en el estómago, todos los síntomas que ocurren en la gastritis. Sí, ¿diarreas tal vez? Rara vez, casi siempre es más problemas, no del colon, sino la parte superior del sistema directivo. Un problema constante, muy bien. Sí. Ok, entonces, ¿podríamos ya entrar en los remedios o tienes algo más que comentar al respecto? Podemos hablar de los remedios, los remedios naturales se dividen en dos, se dividen en aquellos remedios que a pesar de que tengas la bacteria, te protege el estómago para que la bacteria no te dañe el estómago, pero no matan la bacteria, o sea, la bacteria está ahí, pero no te está haciendo daño. El otro remedio es, pues, inhibir o matar la bacteria, son los dos remedios. En mi oficina yo utilizo una preparación específica que contiene una sustancia, una hierba que se llama mastica, porque en Grecia, viene de la Grecia, y es un árbol que tiene una sustancia, una resina, una sustancia que mastican como si fueran chicle. Ah, como si fueran goma de mascar. Goma de mascar, sí. Y por eso le dicen mastic o mastica, mastic gum en inglés. Y eso está comprobado, erradica completamente el H. pylores y he tenido mucho éxito con eso. ¿Y está accesible al público? Lo encontramos en... Lo puede conseguir en el internet también, el mastic gum, pero se recomienda que se utilicen juntamente con otras plantas medicinales que sanen la pared del estómago. Así que eso es lo que generalmente uso, pero trate de buscar cosas que sean fáciles de... Más accesible a la gente, para que no tengan que buscar, porque la medicina natural tiene muchas alternativas. ¿Como cuáles? A ver. Así que el primero es el ajo. Muy bien. Inclusive, cuando estaba estudiando herbología, las plantas medicinales, herbología, uno de los remedios que daban los herbólogos en los libros de textos, decían que el ajo con aceite de oliva era lo que se utilizaba para, recomendaba para las úlceras. Perfecto. En aquel tiempo no se sabía por qué, porque todavía no se había descubierto sobre el achi pylori, pero generalmente cogen el aceite, el ajo, lo mezclan con aceite de oliva, después lo cuelan y utilizan tres cucharadas de eso al día. Y eso es lógico porque el ajo puro es muy irritante. Sí, claro. Puro y crudo. Y por lo tanto, al mezclarlo con el aceite de oliva, que es suavezante para el estómago, pues no le va... Y tener las propiedades del ajo, pues va a inhibir el achi pylori. Muy bien, ¿y se puede comer con la comida o tiene que ser entre comidas? Sí, puede también, se puede ser con las comidas, puede ponerlo encima del pan, pan con ajo, ensaladas, no se puede calentar. El ajo pierde sus propiedades en matar el achi pylori si lo calientas. Ok, yo sé que a algunas personas no les gusta el ajo o no lo toleran, pero en este caso, pues pienso que tienen que hacer una excepción. Oh, sí, a mí me encanta con pan. Una excepción. ¿Y qué otro remedio natural? Ok, pues ese es el ajo inhibe o mata la bacteria achi pylori. Bien. Tenemos el ginseng coreano, sabemos que hay el americano, coreano y el siberiano, y el ginseng coreano tiende a proteger el estómago de la bacteria, no lo mata, pero al tomarse el ginseng, pues la persona entonces no siente, no le afecta la bacteria al estómago, no le causa daños. Bueno, Luis, muy, muy, muy interesante, pero tenemos que ir a una breve pausa, pero ¿nos prometes que nos vas a dar más remedios naturales para erradicar completamente el achi pylori? Seguro, seguro. Perfecto. Pues amigos, vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se retiren, regresamos prontito porque esta información es de vital importancia. Le doy gracias a Dios que tal vez usted no la tiene o yo no la tengo en este momento, pero nunca sabemos si la podemos contraer. Así que regresen pronto, estaremos nuevamente aquí con ustedes. Estás viendo Valora y Mejora tu Salud por tu canal 3ABN Latino. Muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros. Continuamos con el tema del H. Pylori. Luis, estamos hablando acerca de remedios naturales para combatir esta bacteria. ¿Tienes algunos otros que compartir? Sí, seguro. Pero antes quisiera decirle a los que nos escuchan, los que nos ven, que siempre vayan a su gastroenterólogo para que él pueda determinar si usted tiene esa bacteria y le puede dar el tratamiento adecuado. Eso lo puede hacer en conjunto con la medicina natural o hacer la medicina natural después que sabe que tiene la bacteria. Muy buen consejo. Entonces, podemos hablar del extracto de clavos. Ahora, no es el clavo de martillar. No, no, no. Esa especie, esa especie que se utilizamos. Sí, es que se usa para los postres y... Exacto. En Puerto Rico lo utilizan para el arroz con... Arroz con coco o algo así. Sí, arroz con dulce. Pues ese extracto de clavo es un antibiótico. Tiene varios componentes que matan bacterias y se ha mostrado que reduce la inflamación del estómago y también mata la bacteria H. pylori. Muy bien. ¿Es el aceite de clavo o extracto de clavo? Se puede usar el aceite, pero se puede usar el té. Es más fácil. Se puede poner el clavo a hervir y tomar el té también. Muy bien. Y eso mata también por 15 días. Eso mata también el H. pylori. Y tomarlo por 15 días. Exacto. Se recomienda todos los remedios que se tomen por 15 días porque más o menos eso es lo que tarda la bacteria en matarse. Ya, vea. Entonces, está el agua del arroz. El agua del arroz no mata la bacteria, pero sea, por lo menos el arroz blanco. Pero sí lo que tiende a hacer es proteger las paredes del estómago, evita la inflamación de las paredes del estómago, aún estando la bacteria presente. Así que es bueno para evitar los efectos del H. pylori. Quizás se puede utilizar en combinación con otras plantas que matan, como el ajo, el aceite de clavo, etc. Entonces, pero hay otro arroz que casi nunca usamos, el arroz negro. Y el arroz negro, sí, tiene las mismas propiedades que el arroz blanco, pero en este caso, sí, el arroz negro inhibe la bacteria. Fantástico. Inhibe la bacteria. Arroz negro. Sí, es el agua. En Puerto Rico casi siempre usamos el agua del arroz para problemas digestivos, diarreas, etc., etc., pues también es bueno para este problema. Muy bien, muy bien, fantástico. ¿Y alguna hierba que podamos utilizar? Sí, otras plantas, la manzanilla, en los estudios se utiliza la manzanilla alemán, pero la manzanilla romana, que es la que usamos generalmente, tiene la misma propiedad. Así que se puede utilizar, también inhibe la bacteria, pero especialmente sana el estómago, el extracto de la semilla de la uva, y este lo que hace es que protege las paredes otra vez, porque las semillas de la uva tienen propiedades antioxidantes. Muy bien, fantástico. Y creo que se nos quedó uno, los germinados de brócoli también, si es que los podemos germinar, son a veces difíciles de conseguir. Luis, muchísimas gracias. Esperamos que nunca contraigamos esta bacteria, pero si sucede, ya tenemos aquí a nuestro alcance remedios que han sido probados. Muchísimas gracias. Amén, sí, gracias. Ok, amigos, en este tu programa Valora y Mejora tu Salud, queremos darle alternativas, y en este momento les queremos decir que recuerde lavar bien, pero muy bien sus vegetales, especialmente si provienen del mercado. Ok, mastique muy bien, fíjese bien en lo que usted consume, porque tener salud nos brinda bienestar y felicidad. Dios les bendiga, hasta la próxima. Gracias.